Every night in this planet, at least I just grew up once ¿Qué significa que me deberías dejar? En el todo you live in my life, makes me wanna cry ¿Puedes encontrar la oportunidad? Si no me perdonas, es mejor morir Y I am only human and I feel like shit And even though I messed around Yo te amo No entiendo por qué dicen cuando es infiel Y que el hombre no quiere a su mujer I wasn't faithful, that makes me a dog But I still love you Baby I'm sorry, te juro I'm sorry Mirando a los ojos, te amo Your friend is just hatin', she knows that I love you She probably just wants me to love you I ain't even gon' say who it is You know Forget those moments, it's you I'm lovin', a new beginning should come for us Sé que es finfiel, pero también fue la primera y última vez No sé loco, yo sé que lo quise, fue una traición Una traición, una traición Empezamos a la reconciliación Si me traten sin mí, tú matas en mi corazón Yo no vuelvo a jugar con este amor Si suave You are my wife and I am your man Let's just start on love, piénsalo bien Empecemos de nuevo este amor Si en verdad me amas Pero si tú te vas, no say goodbye You are part of me and I don't wanna die Pensando bien dos veces, no puedo morir Sin ti ya estoy muerto Mikey, don't hurt em Let me find that